Hoy cumplo 26 años. En torno a las 13.30, aún en el comedor, intentaba retroceder en el tiempo a imaginar mi parto. 26 años después, os agradezco la posibilidad de la vida que me habéis dado. 26 años que no escribiré en esta carta. Prefiero quedarme sola, sin silencio, con ellos. Tan solo un recuerdo inmediato para los ausentes, que pasaron por mi vida y ya nunca más volverán. Es que sí, es que siempre ha sido muy malo dibujando. Los dibujos los hacía yo. ¿Por qué te gusta? Porque veo a Miguel, porque veo muy... Es Miguel, no sé. Es muy él y además me gusta. Me gusta que va a esposar, le van a meter en el furgón o en la cunda. Y vale, me vais a meter, pero yo soy feliz con lo que estoy haciendo. Pues me gusta mucho, me encanta esta foto. Me parece súper bonita y... Pues no sé, como es él, ¿no? Muy entrañable, muy... Es preciosa esta foto. De hecho, esta foto la tuve yo. Ha tenido muchísimo... Había cosas de... Esta noticia la llevaba siempre como conmigo, en mi agenda, cuando estás estudiando. La típica agenda que tienes ahí de... La llevaba conmigo. Siempre. ¿Es el mismo? No, son distintos. Bueno, este es cuando entran en prisión, el primero es cuando van a entrar y esto es cuando ya están dentro, lógicamente. Uf, esta foto... No, esto es entonces. Los jueces exigen de realizar la prestación social a los vetores llamados fuera de plazo. Eso es de julio del 97. Era lo que estaba ocurriendo, más o menos. Yo creo que tenía 10 o 11 años. ¿Fueron el 88? Sí, pues yo creo que tenía 10 años, porque ahora tengo 35. Entonces, yo tenía eso, sí. 10 años o 11, por ahí. Venía gente a casa. Íñigo siempre estaba con el rollo de pancartas, panfletos, el coche lleno de cosas siempre. Y por casa pasaba muchísima gente. Yo sabía lo que era. Yo realmente lo que pensaba, o sea, lo que tenía dentro de mi madre, no lo llegué a saber nunca, pero yo a mi madre no estaba triste. Mi madre lo que pensaba era y tendrá que pasar a frío, y estar a gusto, y no sé qué, y cómo estar ahora, y cómo tendrá la moral. Mi madre va más allá, ¿no? De tal, es un nene y lo seguía llamando nene, ¿no? Sí que te digo que aunque a mi tía y a mi madre no les gustara para nada, pero sí que te digo que tampoco faltaron nunca a Andrés, ¿eh? O sea, estuvieron ahí apoyándolo al 100%. Con mejor cara, con peor cara. Porque a lo mejor saltando en una pata no iban, ¿no? Por ejemplo, cuando el tema del juicio, o cuando ingresó en prisión, o cuando nosotras dijimos que íbamos ahí a verlo. Pues lógicamente, gracias no les hacía. No voy a decirte, ay, pues sí, luego todo muy bien, ¿no? No, gracias no les hacía para nada. Pero bueno, lo llevaban. Ella no lo entendió tampoco. A ver, yo también comprendo que como madre el hecho de ver a su hijo así, pues no es grato, ¿no? A nadie le gusta. Era mi primo y a mí tampoco me gustaban, ¿no? Pero no, es que no lo entendió realmente. En aquel momento no lo entendió. Es que también cabía mucho la opinión cuando ya tienes un hijo. Una cosa es verlo de... que yo a Andrés lo considero como mi hermano y otra cosa es que sea tu hijo. Es que se ve de diferente manera. A un hijo siempre lo intentas proteger, siempre lo intentas tener ahí como en una urnita, que nadie te lo toque, que nadie te lo manche, que nadie te lo he hecho. Y claro, cuando tu hijo toma una decisión en la que sabes que va a tener repercusiones, pues que lo sabes. Te gusten o no te gusten, pues hombre, se tiene que llevar mal. Ahora, con el tiempo, con un hijo, comprendo que es diferente. O sea, se vive de otra manera. Si la persona que está viviendo esa experiencia, una experiencia de ese tipo, vamos, es un hijo, así es tu pareja, como era mi caso, pues porque, bueno, sabes que se puede defender, pero tu hijo, hay otros miedos, hay otras dudas, otras cosas que son más difíciles de llevar. Entonces, ellos tenían ese miedo. ¿Y dónde está el Tato Inigo? ¿Dónde vive el Tato Inigo? En Madrid. No. ¿En Madrid? No. ¿En la playa? ¿En dónde? En Cádiz. En Cádiz. Tranquilitos, tranquilitos, porfa, porfa. Formales, poned formales. Eh, suelta. Formales, ¿cómo son formales? Ay, eso. Formales, he dicho, ¿eh? Shhh, ahora hay que estar callados ahora, ¿eh? Y cuando os pregunten, habláis. Solo cuando te preguntan, ¿vale? Ahí, muy bien, Javier. Ahí, formalito, fenomenal. La insumisión para mí no fue solamente, no fue solamente negarse a hacer el servicio militar en un momento de apay, sino para mí creo que es una forma de vida. Es tener una visión crítica de todo tu entorno y no conformarte con que te digan que esto es así. Y quiero que Pablo no solamente aprenda esa teoría, sino que aprenda que eso, entiendo que ha sido nuestra vida, ¿no? Y quiero que eso sea importante en su formación y que él sea insumiso en ese sentido, en el sentido de que no me vale, aunque seamos sus padres los que le digamos lo que sea, ¿no? A mí eso no me vale. Quiero, quiero conocerlo yo, quiero saberlo yo y quiero tener mi propia opinión. los nietos luego se quieren como a los hijos, ¿qué más da? más no, que dicen que se quieren más que los hijos, no. Se quieren casi igual, porque yo tengo los dos nietos mayores que los cría yo, porque estaba su madre trabajando y estaban separados, y entonces los cría yo, ¿no? Eso es que esa puerta se mueve cuando se ha abierto esa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido eso? ¿Habéis tomado mucho café? ¿Y las migas también? Porque venís nerviositos, ven, con el café y las migas. Ah, las migas. ¿Migas? ¿Y dónde habéis comido las migas? Estaba todo el rato, ¿y dónde habéis comido las migas? En la cabra, en la cabra, sí. ¿Allí hay una cabra aquí? Allí hay una cabra, es el paseo de la cabra. A la Nora hemos ido, porque, bueno, han ido, porque estaba toda la plaza cerrada, todo. Estaba toda la plaza cerrada, el Suárez, la plaza, el casino. Aquí no se madruga, hijo mío. Hasta las diez y media no habrá nadie. Bueno, tú lo sabes, tú lo sabes bien, que aquí no se madruga. Porque dice, mi hijo, que me vaya de casa. Pues ala, afuera, te han echado. Ala, de fuera vendrán y de casa te echarán. Oye, la gata, la puerta me la cerró ahí bien. Está por ahí. Esa no la dejamos. Yo si hubiese sido un mujer, hubiese sido diferente a mis dos hijos. Te lo digo, hubiese sido diferente de mis, de mis, de esos hijos. Lo primero, porque no se salieran con la suya de que las mujeres no tienen derecho a nada. Y lo segundo, que me hubiera gustado ir a la Mili. ¿Por qué? ¿Eh? Pues no lo sé, no te lo puedo explicar. ¿No te lo puedo explicar? No te lo, me hubiera gustado, ¿eh? A mí me ha gustado. Fíjate tú lo que es eso. Ya te digo que ellos son igualitos los dos, igual que eso. Pero yo, eso de venir a una feria y yo cojo una escopeta para caer las bolas, eso sí, a mí no me ha ganado nadie. Y a mí me enseñó a tirar mi padre, ¿eh? Mi padre, bueno, mi padre tenía una escopeta del 16 que no se me olvidara de la vida de un cañón solo. Porque ellos son todos muy cazadores. Y me acuerdo que cuando íbamos a, iba de caza, pues yo me iba con él, llevaba mi jaulita, porque claro, como yo hasta los 11 años no vino mi hermana, tuve más hermanos, pero fallecieron todos. me iba con él y de que venía a la perdiz, se ponía, la perdiz cuando la tires, no la tires, cuando vaya a pasar, la tienes que tirar más adelante, porque es que si no, no la coges. mi padre me enseñó a mí a tirar. ¿Qué somos? ¿Qué son los hijos para una madre? Uy, eso es tu vida. Por mucho daño, mucho daño que te haga un hijo, por mucho que te haga, eso no puede ser. Tú lo perdonas todo, lo perdonas todo. Las cosas de los hijos duelen mucho, y te duele el que no te preguntaran, la misma familia, y todas esas cosas te duelen, pero mi hermana, cuando vino de, que fueron sus hijos a los juicios, dice, no me lo has podido decir, que era los juicios de Javi hoy. Yo pues no, porque como yo tampoco iba, ella lo quería mucho también, y digo, no, no lo digo, porque tampoco te iba a gustar estar allí. Es la única que me dijo algo de eso. Mi hermano el hombre no decía nada, mi hermano como nada más que tiene hija, tiene cinco niñas, ambos cinco niñas ya un poquito mayores, ese no entraba en el caso, porque no tenía que ir a la mili. Mi hermana, sí, mi hermana fueron a la mili, y yo, que fue el que le tocó a Canarias, que fue una castaña, de Canarias, y tenía yo ahí un primo que estaba casado con una prima, que se era del ejército y tenía un buen, un buen cargo en el ejército. Luego tenía un tío mío también que era comandante, o sea que, pero eso ya no, eso ya no decían ni pío, porque yo tampoco se lo dije, eso ya no decían nada. O sea que tenía gente en el ejército, pero para qué se lo iba yo a decir si no, y si ellos iban a decir, porque si los hombres tienen que ir a la mili, pues no se lo digan ninguno. Esto se lo digo yo a mi hija, dice que tú no eres. Pues sí, hay que guardar las cosas, hermoso. Es que él desde pequeño ha tenido esa idea es clara. Él desde muy pequeño, muy pequeño dijo que él no iba a la mili, pero es que era un enano y decía que no iba a la mili. Y decía, bueno, cuando llegue la hora ya lo veremos y se iba a la mili. Y desde muy pequeño empezó a decir que no iba a la mili, porque yo no quiero coger una escopeta, decía. Yo no quiero coger una escopeta, mamá, yo no voy a ir a la mili. Dijo, bueno, hijo, ya veremos a ver. Pero desde pequeño, un niño, ¿eh? Eso era como, va a salir en la cámara, eso. Eso era como, decía cuando a mi pequeño, yo a mamá no me voy a casar, me voy a rejuntar. Siempre decía lo mismo, yo a mamá no me quiero casar, yo me voy a rejuntar. Bueno, cuando llegue la hora ya veremos a ver qué hace, pues ha sido así. La idea la ha tenido clara desde pequeño, mi hijo. Pero es que eran quizás cuatro o cinco años y empezaba a decir eso. Se une de que mis hijos, los dos, eran igual que mi suegro, en paz descanse, y igual que mi padre. Mi padre fue a la mili porque tuvo que ir a la mili. Y mi suegro fue a la mili porque tuvo que ir a la mili, porque entonces no es como ahora, que ahora los tienen que pagar para que vayan, para que vayan. Y antes hacían los cambios, que a lo mejor le tocaban a España y los mandaban a África. En eso se llevan todo. Mis hijos han sacado las ideas de su suceso abuelo. que mi abuelo también, que mi suegro también estuvo preso. También estuvo preso, por sus ideales, claro. Yo entiendo que ellos, de la experiencia de la guerra, y claro, pues a lo mejor mi padre sí decía, es que claro, si hay una guerra, pues eso, no va a haber gente preparada. Claro, era muy difícil que ellos se pusieran en la cabeza de él y pensaran que él no quería que hubiera, es decir, de su postura, que no quieres que haya guerra, que tú no vas a ir a la guerra, que tú no lucharías así. Ellos habían venido de la posguerra y claro, también es difícil. yo entiendo que también hay que ponerse un poco en su cultura, en cómo ellos pensaban y yo, por ejemplo, ahora que hablo con mis padres, ellos sí que lo entienden. no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. con alegría a los 20 de enero cuando mañana sale un capitán fuerte a poner bandera sale un capitán fuerte a poner bandera a mí me han llamado del colegio que tenían seis años yo creo que habrá hecho yo voy a buscarles que suba a la clase y me dice la profesora es que es muy bueno y hoy qué pasa que le han puesto la zancadilla la tira contra la pared tenía un chinchón y si no se ha vuelto y yo qué quieres que yo le diga que pegue y la niño que pone la zancadilla que no ponga la zancadilla es así o no es así es que no se ha vuelto a pegar y es que no esperes que se vuelva a pegar pero si es que de pequeño jugaba a lo militar es que era lo gracioso tenía una escopeta que le compró su padre me acuerdo y jugaba a lo militar se ponía para ir la gorra de su padre ese pasillo arriba pasillo abajo jugando o sea que es que y le decía que va a ser me equido médico decía policía no dijo casi nunca no no médico iba a ser ahora en el pueblo fue un niño que había leído tanto en la iglesia que estaba siempre y de golpe a la cárcel o sea que es que fue la vuelta esta la tenía la misma en no me gustaba con la melena aquí está más guapo si lo de yñigo ya lo sabía desde 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 co porque jesuitas hacía una y hacía una semana hacía la semana de la juventud tenía clase por la mañana pero por la tarde tenían charlas después de ser un abogado un militar un un objeto y cuando vino dijo yo no voy a la mili y yo desde aquel día ya lo sabía que no iba a la mili pero tenía muy claro y luego tiene las ideas muy claras y cuando me dijo que se había encadenado aquello ya fue la gota que 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 cormó el vaso vamos aquello ya madre mía y cuando un día fui a cáceres me dijo mi hija me lo dijo dice ahí se encadenó tu hijo digo mira no quiero ni mirarlo digo déjame en paz que se había lloviendo donde se habían cadenado no yo sé de mucha gente que decían eso cómo se ha criado ese niño madre cómo se ha criado ese niño claro y luego su de bota de de satán Para mí era, en este sentido, pues, no sé, como que pasaba como algo raro, ¿no? Como que mi hermano estaba haciendo algo malo, yo como que lo liaba un poco con lo de la ETA porque parecía como que estaba como en un grupo así, claro, que hacían cosas malas, ¿no? Así lo recuerdo yo, ¿no? Yo no recuerdo tener idea de estar pensando en qué pasaría cuando llegara el momento. Incluso cuando sabíamos que iba a ser el juicio, tampoco pensábamos qué pasaría a partir de ese momento. Llegó el momento y ya está. Veríamos a ver qué pasaba a partir de entonces. Pero no tengo conciencia de estar condicionando nuestra vida a eso. Aunque estaba condicionada, lógicamente. Yo me acuerdo del día del juicio de Íñigo, que yo quería ir a... Yo tenía muchísima curiosidad. Yo quería ir allí a... Y me dijeron, anda bonita. Tú me das al colegio, que no tienes edad para ir a juzgados, ni nada. Nosotros sí sabíamos que podían ir a la cárcel como salió con dos años, cuatro meses y un día o diez años de inhabilitación. Que a mí, además, un magistrado me dijo, Íñigo no va a la cárcel, porque es amigo nuestro. Y cuando me llamó a Sevilla, me dijo, voy a la cárcel, pues no os podéis imaginar, ¿eh? Es que no lo podéis imaginar. Es que el día de mi vida me pasó peor. Y ahí yo le fallé a mi hijo también. Porque me no hacía más que llorar. Él, cada vez que me volvía la cara para atrás, yo para que no me viera a llorar, la volvía para atrás. Digo, el pobre me va buscando y yo miro para atrás. Pero es que no podía parar de llorar. Y aquella fiscal, Dios mío, de mi vida, decía, pues no tendrá hijos esta fiscal. Yo no la entendía, la pura verdad. Yo no entendía la postura de aquella fiscal. Y aquellos tres jueces que uno estaría pensando que voy a comer hasta mediodía, porque había uno que estaba medio dormido. Entonces, si estabas ahí, había un juez que estaba medio dormido. Y la fiscal, dale que te pego, dale que te pego, decía, Dios de mi vida, no tendrá hijos esta mujer. Madre mía, a mí me llamaron y me dijo, mamá, me voy a, ya te llamo por última vez. Y me desmayé allí en el teléfono, que entonces no tenía yo aquí. Yo no entendía por qué él tenía que ir a la cárcel cuando él no estaba haciendo ningún tipo de daño a nadie. Eran lo que él creía, sus valores, sus convicciones. Y no le dejaban llevar ese tipo de vida con sus ideas. Y tenía que irse a la cárcel por ellos y yo no lo entendía. Le parecía absurdísimo. Y decía, vamos a ver. Su padre le había dicho que a un hospital le iría a ver, pero que a la cárcel no iría. Que yo podía hacer lo que quisiera. Y como estaba yo tan mal, bueno, y su padre lo decía y a luego era un buenazo, porque a luego era un buenazo. Y entonces, mira, se lo preparó, que me parece que llevaba ocho días. Ocho días o así en la cárcel, en Cáceres. Y lo preparó él desde comisaría y fuimos a verle. Y llegamos a la cárcel y fue ese día que no le pudimos ver, porque era por los cristales. Y me puso eso en él. ¿Qué te escribió en el papel? Ponía que mirara hacia arriba, que no mirara al suelo, que él no había matado a nadie, que él estaba por su... Sí. Y que... Bueno, y ahora siempre me dicen, dice, mamá, esos ojos que siempre los has tenido muy alegres. Porque yo es que siempre dicen que era como él, siempre me estaba riendo y eso. Pero desde entonces no. Bueno, bueno. Y me dicen, y no llores, que no voy a llorar, pero eso de verlo entre cristales. Que no le puedes ni tocar, como si vas a ver al mayor criminal del mundo. En una cabinita entre cristales, que Andrés no tenía visita, pobre mío, y que no lo puedes ni tocar. Veinte minutos eran, ¿eh? Como el mayor criminal del mundo. Y me dicen, ¿no quieren dejarle dinero? Si nos pide que dejemos dinero, le dejaremos dinero. Y no queríais ni dinero. No querían nada en la cárcel. Pero fueron muy duros, claro. Y tienes que llevar libros de familia. Vamos, es que increíble. Yo no sabía que esas cosas eran así. Que un preso en la cárcel no pueda tener visitas. Sí. Sí. Y la primera nos fuimos a Calameco. Nosotros. No sabíamos dónde estaba la otra. Y entonces, nos poníamos a verle. Y fíjate, nada más mirarnos, los dos sabíamos lo que nos queremos decir. Y yo le decía así. Que estaba muy chupado, ¿no? Que estaba muy delgado. Y él me ponía que es que las comidas de mamá se notaban. O sea, nada más mirarnos y saber lo que... Yo le decía así, cole gorro. Y me decía, más que enjarrampo en el pueblo, el frío. O sea, que nada más mirarnos, sabemos, ¿no? Siempre hemos estado muy compenetrados los dos. ¿Y qué te pareció la cárcel militar? Madre mía. Aquello lo nunca he visto. Yo cuando me venía. Mientras que estaba allí, estaba a gusto. Vamos, a gusto, si se puede decir. Me se hacía cortísimo. Cuando me decían, nos vamos ya. Yo decía, sí, se acabamos de llegar. Y a lo mejor llevábamos tres horas. Si íbamos con mi sobrina, que si no, de la otra manera, había que venirse rápido. Y miraba para las ventanas porque me decía, Miguel, ahora me subo arriba y sorbeo hasta que sale el coche. Y yo miraba. Y aquellos agujeritos, aquellos para mí, cada vez que sale algo así o veo esos agujeros, me se representa aquello. ¡Gracias! 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 Prisión militar de Alcalá, 18 del 1 del 2001. Con esta postal, deseo sumarme a tu aniversario de cumpleaños. Si no me equivoco, a tu 54 cumpleaños. ¿Qué decir más que los disfrutes, que los vivas con intensidad? Pues el regalo de la vida merece ser vivido así. Por aquí últimamente llueve bastante. La verdad es que está siendo un invierno de mucha agua. Esperemos que para bien. El 28 de abril cumplo la cuarta parte de mi condena. Lo que quiere decir que a partir de este momento ya podré solicitar mi primer permiso de salida y posteriormente el tercer grado. Aún quedan muchas cosas por hacer. Me despido deseándote un feliz día, un feliz año. Un beso. Yo defino la prisión como incertidumbre y el tener un familiar en prisión es eso. Es constante incertidumbre de no saber qué va a pasar ni qué puede pasar. Y luego también siempre que está ahí la duda, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Realmente me está diciendo que está bien? Pues él igual que yo, falseando, todo muy bien. Claro, él, pues igual, igual, todos falsos y todo muy bien y muy bonito. Vamos, cuando salía yo podía estar durando tres horas más. Y yo me imagino que él se quedaría, tú sabrás cómo se quedaría él. Pero allí de los cristalitos todo muy bonito, todo muy bonito. Pero eso es horroroso. Bueno, pues eso es una cárcel y una cárcel es una cárcel. Nunca ha sido un paraíso, ¿no? ¿Y cuándo salió, cómo fue esa parte? Pues esa parte, te digo, ese día estaba yo en la cama. Llamaron a las 11 de la mañana que habíais salido, que se iban a ir a buscar Beatriz y Natalia. Que estabais en un barrio, ya han salido. Y bueno, madre mía de mi vida. Luego te quedas desplomada, pero... Fue miércoles a las 11 de la mañana. Pero luego quedaba el ir a dormir por la noche, claro. Que también aquello fue duro, ¿eh? Todos los días, allí a las 9 de la noche, todos los días, todos los días. Yo he llegado a llamar a la cárcel un día. Un día de reyes, os lo juro. Claro, como siempre hacemos los reyes y Íñigo no estaba. Pero siempre salíais a las 8. Las 8, las 9... Yo llamé a la cárcel. Digo, vamos a ver, los de tercer grado, ¿cuándo salen? Es que hoy es fiesta y no hay funcionarios. Y os digo, oye, ¿a mí qué me dice? Oye, que se tienen que salir a las 8. Salieron a las 12. Yo no necesitabas tú ese día. Digo yo, como quien llama al colegio. Yo ahora mismo llamo a la cárcel y digo, a ver, ¿por qué no ha salido mi hijo? Y también fue muy duro cuando ahí en la cárcel se ve que en las cárcel se manaba la cárcel por la noche. O sea, fue un invierno que llovió mucho también y chorreaba agua. Eso sí me lo llegó a decir. Porque vino una vez con un catarro, que era como pulmonía. Y yo le decía, pero hijo, es que no tienes ropa. Y dice, mamá, es que por la noche en la cama está como mojada de la humedad. Y tú dime a mí, meterme yo en mi casa caliente, lo hago por cualquier persona. Que ahora, cuando las noches malas siempre digo eso, de gracia a la persona que no tenga, ¿cuánto ni más por un hijo? Ha sido, todos los momentos fueron duros, todos. Prisión militar de Alcalá, 17 del 2 de 2001. Hoy hace justo un año que caí preso por primera vez. ¿Os acordáis? Aquel primer momento en el que las emociones se disparan y el tacto de libertad es enorme. Cáceres 2. Violines y brazos levantados desde extramuros para intramuros. Una canasta de baloncesto y con la ayuda de otros presos. Subí hasta ella para veros. Aquella tarde disteis colorido al patio de una cárcel. En julio vino la policía a casa a decirnos que la habían indultado. ¿De acuerdo? Porque habíamos quedado con él para ir a cenar. Había terminado la asignatura de la carrera que había dejado. Yo creo que fue en julio, el 18 de julio, un sábado, pudo ser el 17 de julio, el 18 de julio. Es que el día no lo sé, pero fue un sábado. Que vino la policía, subió a casa y estaba Elena sola. Con otra amiga suya, Elena también. Y le dijeron, tu padre ya sale de la cárcel. Una cosa así. La pobre. José Ññigo del Bello es tu padre. Dice, no, mi hermano. Es que ya está indultado. ¿Tú te crees que eso se puede decir a una niña? Pues, además diciendo a la niña que no abría la puerta porque estaba sola. Que somos la policía. Y me acuerdo que nosotros habíamos bajado a la librería a comprarle a ella y un regalo. Y eso es lo que habíamos tardado. Se quedaron las dos niñas solas con 11 o 12 años. Y yo, tú eres tu padre. Luego lo contrías, lo contará a ella, así se acuerda. Y eso fue en julio. Y había entrado en octubre. Pues duró nueve meses. Los inhabilitados siguieron a estar inhabilitados, ¿no? ¿Lo cortaron también? Yo creo que, fíjate, yo creo que no. Igual es que ya me descolgué un poquito de todo. Una vez que estaba Ññigo en la cárcel, en la calle, dije, bueno, se acabó la historia. Prisión militar de Alcalá. 9 del 2 de 2001. Llevaba tiempo intentando escribirte y hoy encontré el momento entre la necesidad de hacerlo. Ha pasado ya tiempo desde que llegué acá. Los días se han ido sucediendo con esa ambigua lógica de la que el tiempo sigue en la calle. En las épocas de crisis, uno aprende a crear muchas cosas y entre ellas definir más aún el propio espacio vital. Mis días están llenos de recuerdos, lugares, olores, cartas, conversaciones y de una necesidad de mantener la calma sin precipitarme sobre nada. No me vale cualquier cosa. No me sirven las mismas palabras. No me valen los mismos lugares. Tampoco el instinto de la supervivencia antepuesto al de la vivencia. Y tú, Ññigo, ¿cómo estás? Muchas veces las visitas, cuando son entre varias personas, no dan para entrar en un plano más personal. Sobre todo con los amigos a los que quieres de manera especial. Tal vez todo esto nos lleve a comprender el silencio de ciertos momentos. Nosotros en mi casa el tema así de Mili y demás hemos tenido de todo un poco. Mi abuelo desertó en la guerra. Mi hermano se fue voluntario a la Mili. O sea que... Y luego Andrés nos viene diciendo que se ha hecho insumiso. Yo mucho no entendía muy bien lo que era la insumisión por aquel entonces porque yo estaba en la luna de Valencia. Tendría 16 o 17 años y pues estaba, vamos, en cualquier otra cosa al menos en este tema. Sabía que estaba... que él pues siempre ha tenido su vida muy clara. Eso sí que es verdad. Pero bueno, tampoco sabíamos a dónde nos iban a llevar. Ni a dónde le iban a llevar. Hasta que llegó el tema a casa. Y el tema en casa que llegó como un bombazo. O sea, madre mía. Yo creo que en esta vida cuando tomas las decisiones en tu vida tenemos que pensar que no estamos solos y que tenemos personas que nos acompañan en las que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en su proyecto de vida, en ideas, en pensamientos, en cosas que nos intentan proyectar ellos a nosotros. Pero yo creo que ante todo se merecen un respeto. Y yo en este caso pienso que Miguel no nos respetó. No respeta a mis padres para nada. No pensó en las consecuencias que mi padre a nivel laboral sufrió porque la sufrió. No pensó en mí. Porque no. Pensó en él. O sea, lo dijo muy claramente. Es mi historia de vida y tendréis que hacer el esfuerzo por entenderla. Aquí entre estas paredes se escuchaba de todo. Se escuchaban llantos, se escuchaban reproches, se escuchaban yo no lo entiendo, se escuchaban porque él no piensa en los demás, porque es un egoísta, porque no sabe lo que le va a acarrear esto en la vida, de todo. Se escuchaba de todo. Pues yo creo que a mi madre pues eso de que te pudieran señalar por eso, pues todo era lo que más le influía, lo que más le afectaba a ella. Más que lo que mi hermano quisiera o no quisiera o pudiera sentir, pues era el entorno. El entorno callado, de que nadie diga nada, pero todo el mundo sepa. Pues eso, sí que sí que sí que influye, claro. Yo creo que nos influyó a todos. Pero bueno, el primer golpe era ese, el de no lo comentéis mucho, no lo digáis mucho. Todo porque también yo entiendo que o bien porque mi madre y mi tía no entendían muy bien el tema ese de la insumisión o porque no querían que la gente hablara. Porque lógicamente un pueblo tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes. Y lo mismo que te conocen para lo bueno, te conocen para lo malo. Ya notamos nosotros, por ejemplo, el cambio que lo que te comentaba de venir de Vileo para acá. Pues imagino que si encima vives en un pueblo más pequeño o lo que sea, pues peor todavía. Porque se ve como están ahí todos los vecinos ahí mirando, todos opinando, todos criticando, todo está. Bueno, luchar contra eso también pues es una una historia, ¿no? Claro, en el periódico los padres de mis amigas pues comentaban, a mí, el hermano de Elena, los hijos de tal, que tu hermano estaba en cárcel, que tu hermano estaba en cárcel. Todo el mundo me lo decía y decía, ya, ¿y qué le hacemos? ¿No? ¿Qué os voy a contar? Nadie sabíamos, o sea, yo no tenía ningún allegado, ninguna amiga, ningún amigo, nada, en mi familia nadie había pasado por esto. Entonces, claro, intentar entender esto era durísimo y compartirlo, ¿no? Muchas veces, ¿cómo te sientes? A mí muchas veces me preguntaban mis amigas, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Y decía, es que no sé si os puedo decir lo que realmente lo que me pasa es lo que siento porque es que no, no tengo palabras, ¿no? Probablemente no estábamos ni preparados, incluyéndome yo, ni tampoco a la altura de las circunstancias. Luego, con el tiempo, pues, hombre, dice, a ver, yo intenté estar ahí, intentábamos hablar con él, yo fui a verlo, a la cárcel, pero quizás, en vez de habernos echado, no por decirte a morir, sino en vez de habernos agobiado tanto, a lo mejor hubiéramos tenido que intentar comprenderlo más, quizás, a lo mejor, algo de apoyo sí que por nuestra parte faltó. y hasta que vermos, con el carcado, sin embargo, ni de parca, pero desdeuringon, como se habrá algo, no por decirte a mi la mitad, o por decirte a mi la mitad, y para ello, y para qué intentamos verlo, y para la mitad, que hay algo, y para que la mitad, ¡Suscríbete! ¡Que no se marceles! 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 La insumisión ya en ese momento tenía un apoyo tan importante y se había convertido en una patata caliente para los jueces que no la querían asumir. Entonces ya lo que estaban haciendo en muchos juicios era retirar, apoyándose en eso, en que normalmente, claro, se pasaba, porque ya no había plazas, no había voluntad de seguir para adelante con aquello. Lo que pasa es, claro, no podían decir a los insumisos, vale, tenéis razón, habéis ganado. No podía ser todo inmediatamente, pero evidentemente ya no tenía sentido aquello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Son noches sin dormir? Muchas. Muchas. ¿Por qué? Porque piensas en ellos. Piensas en ellos. Son muchas noches. Muchas noches de levantarte y sentarte en el sillón, y ahí si te has rendido, te has rendido, y si no... Muchas noches. ¿Cuál fue el sentimiento en aquel momento como madre? Que te robaron un hijo. Y no se daban cuenta. Es un dolor muy... muy grandísimo. De que se llevan una cosa que es tuya, que eso es... que es lo único que es tuyo, y no puedes mandar en ellos, ni estar con ellos, ni hacer nada. Ese dolor es un... es muy grande. Y te sientes... humillada, te sientes... yo no sé cómo decirte, impotente, rabia, no sabes. Es que son tantas cosas las que sientes que no sabes a la cual más. Más eso. Por una cosa que es... que es tuyo, y no lo puedes defender. Que es tuyo, y no lo puedes tocar. Eso se siente muchísimo. Porque eso pasa como una madre. Una madre siempre... estamos pendientes de nuestros hijos. Pero estamos pendientes hasta cierto punto. Cuando llega una... 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 una edad como la que ellos tenían, eran libres de coger lo que querían. Yo ahora mismo, como su madre, como la tuya, como la tuya, como toda. Estamos pendientes. Pero la libertad es vuestra. Y vosotros sabéis lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer. Hay que aguantarse con las cosas de los hijos. Mientras no sean malos, nada. Y él, como yo le he dicho siempre, no ha sido malo para nadie. Y muchas veces le digo, además que para él, eran malos. Lo pasamos mal. Pero ya se ha olvidado, ¿eh? Aquello ya se ha olvidado. Ya no me acuerdo yo de aquello. Pero... No lo sé. Sería aquello. Si volviera a pasar otra vez, que no... que no pase. No me quedaría en casa, desde luego. ¿Puedo enseñarte algo? Sí. No te levantes, ¿vale? Yo me acerco. ¿Qué látima? ¿Qué látima? que los hiciste de matar o violar, y entre por una puerta y salga por otra. Para mí eso sí. Pero vamos, por los ideales de las personas no cabe en mí. Por mucho tiempo que pase no cabe, no cabe. Por muchos años que pase. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, bien. Tú sabes que yo siempre... aunque... pero yo no sé, yo si hubiese vivido o nacido en esta época, quizás hubiese sido como mis hijos o quizás peor. Y no me avergüenzo de decirlo y lo digo donde quiera. Quizás hubiese sido como ellos o quizás peor que ellos. No recuerdo que mis amigas me reprochasen nada, pero a mí era algo que me hacía sentir muy orgullosa lo que él hacía, ¿no? Entonces yo puede que sí lo contara, ¿no? Es que mi hermano pues está en el MOC y mi hermano hace esto, no sé, pues me hacía sentir orgullosa, ¿no? Mucha gente no sabe lo que es, a gente de mi edad, yo tengo 24 años, mucha gente de mi edad no sabe... Yo se lo explico a mucha gente, ¿no? Yo hablo con mis amigas, tal, yo se lo cuento. Y oye, pues mira, pues esto es lo que hay. Y a mis amigos sobre todo, si vosotros no estáis haciendo la mili, pues algo será, ¿no? Y en parte, entre otras cosas, es gracias a todo lo que hicieron ellos en su momento. Pero la gente ahora mismo no... Nadie, de mi generación, nadie tenía la necesidad de luchar por no ir a mili ni preocuparse por ello, ni muchísimo menos. Para mí es genial lo que hizo, pero para mí es el tema cárcel, entonces yo es que... A mí es eso... Es que yo pienso en la insumisión y pienso en la cárcel, no pienso en otra cosa, es lo primero que se me viene. Insumisión, palabra insumisión, cárcel. Me encantaría tener otro pensamiento, pensarlo de otra manera, pero es que no es así. Creo que la insumisión fue algo, creo que es educativo. Para crear personas con criterio propio y bueno, si además ese criterio propio es pacifista, pues mucho mejor todavía. Yo me siento súper orgullosa de que mi hermano haya hecho esto. Y si alguien no lo entiende, pues no voy a ser yo la que se calle, que no lo escuche si no quiere. O incluso que lo escuche, a ver si cambia de opinión, ¿no? Yo sí lo hablaba muchísimo. Además, a veces incluso me salía... Yo qué sé, pues cuando mi hermano estuvo en la cárcel y se te quedan así... Pues sí, ahora te lo voy a contar, ¿no? Mi hermano estuvo en la cárcel por esto, con orgullo, no sé. Me parece que ya todo lo pasado, evidentemente. Creo que es algo que además es que siempre me gustará contar, ¿no? Y que me pregunten por qué ha estado mi hermano en la cárcel, que yo te explico lo que ha conseguido mi hermano y tantos como mi hermano por haber estado en la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hablaré siempre de esto, creo. Porque los hombres y mujeres como yo, a los que quizás vosotros nunca lleguéis a comprender, siempre nos sentiremos libres y vivos. Al niño que repite se le diremos Que este santo bendito le suba al cielo Que este santo bendito le suba al cielo A las motas que cantan aquí esta roca Y a las ramas que toca danos la gloria ¡Dale la gloria! Y a las ramas que toca danos la gloria También los mayordomos y a todo el pueblo ¡Dale salud y gloria, paz y consuelo! ¡Paz y consuelo! ¡Dale salud y gloria, paz y consuelo! ... A la guerra la guerra y al alma, a la alma Sebastián Valeroso venció batalla, Sebastián Valeroso venció batalla. Gracias por ver el video.